Bienvenidos a un nuevo video, esta vez un mini blog de nuestras vacaciones familiares. Espero les guste y aquí les voy a dejar unos datos de información para realizar este tipo de viajes internacionales. Primero debes hacer un pequeño plan de costos en cuanto a estadía, transporte, alimentación y tiquetes de viaje. Y luego prepárate para disfrutar. Llegamos a los Estados Unidos, más precisamente a Miami. Aquí estamos, a punto de aterrizar en familia, mamá, hermano y esta vez Juan Esteban y Camin no nos acompañan porque esto fue un viaje improvisado. Aquí vamos a buscar el carro rentado, lo rentamos por internet. El aeropuerto es bastante grande, aquí están mamá, mi hermano y por acá estoy yo. Deben seguirse con las indicaciones del aeropuerto para no perderse. Nos acaban de entregar este recibo y hay que escoger cuál carro vamos a rentar. Mi hermano es el que va a escoger el carro, conoce más el tema, comodidad, es lo importante. Este tipo de vehículo lo pueden rentar por un valor de 50 a 80 dólares por día. Y nosotros consumimos alrededor de 3 a 4 tanqueos de 30 o 40 dólares y fueron un total de 10 días. Aquí hicimos la primera parada para comer. Este realmente es un videoblog familiar. ¿Cómo te sientes atrás? ¿Cómo se sienta el carro? Te intervíe. Cómodo, ¿verdad? Dale, maipo. ¿Cómo te sientas? Te lo veo. Eh, no lo distrajes que él va a manejar. No, no lo distrajes que él va a manejar. Pizza Hot. Hicimos una parada para comerla y pagamos 10 dólares por cada pizza, es decir, más o menos 40 mil pesos colombianos. Chau. 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 bueno aquí hemos parqueado este es el parqueadero de disney spring creo realmente no tenemos ni idea para dónde coger está un globo la vez pasada nos fuimos en ese globo acá es el circo del sol y ya vamos a preguntar a ver cómo hacemos para entrar a disney spring porque no me acuerdo es de la primera tienda a la que entramos dentro de disney spring hay muchas cositas de m&m es la tienda de m&m y hay de todo hay ropa para bebés de m&m y también unas babuchitas el sol realmente está muy picante así que si vienen toca con bloqueador, gorrita y todo yo no traje gorra y el sol está bastante fuerte después de disney spring no sabemos cómo pero terminamos en una tienda de productos para bebés y dentro de esa tienda había una enfermería donde venden bebés muñecos que parecen reales y entre más reales pues más costosos están desde 500 dólares en adelante y pueden encontrar bebés que cuesten mil dos mil dólares dicen que es una cultura que hay acá de comprarle bebés a las niñas y entre más reales pues mucho mejor y hay personas de todo el mundo que viene acá solamente para hacer la adhesión este es el famoso icon park me encantó súper recomendadísimo tiene un costo de 40 dólares ingresar a dos atracciones está la rueda está gigante que están viendo también está el museo de cera el acuario donde están las sirenas y una zona de juegos que ya se los voy a mostrar ah mira ah 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 ¡Suscríbete! 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 Paréntesis, para los amantes de los vehículos en esta ciudad encuentran mucha atracción. Vehículos de alta gama por todos lados. Otro plan súper recomendado es visitar los outlets de Orlando. Encuentran todas las marcas, eso sí, preparen el bolsillo porque se van a enamorar de todo. Ahora nos vamos a la razón principal de este viaje y es venir a los parques de Orlando. Escogimos Universal, los dos parques que son Island Adventure y Universal Studios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes decir? ¡Puedes ir a la pared! Porque lo que más te gusta es que te pones a la pared Y si te pones a la pared, ¿puedes ver? ¡Puedes ir a la pared! ¡Muy bien! Vamos a entrar al tren de Harry Potter ¡Bien! Vamos a hacer el cambio de parque Part to park En el tren En el tren 2 de la pared 2 de la pared 3 de la pared 2 de la pared 3 de la pared 1 de la pared 2 de la pared 2 de la pared 2 de la pared ¡Estamos en el tren! ¡Nos vamos para el bolsaro! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Estamos en Colombia Creo que tienen que ir a llenarme a comer ¿Eh? Ah, tienen que ir a llenarme a algún lado Acá, amor A comerse a la carne ¡Gracias! Música Ellas se bajan, ellas se bajan Ya, lo que no se puede hacer es reversa Aquí estamos llegando al aeropuerto Justo al lugar donde Recepcionan los vehículos que son rentados Aquí lo revisan, que no tengan Ninguna afectación para Hacer algún recargo en la factura Y luego tomas un tren Que te lleva hasta donde están Las salas de espera para Tomar tu siguiente vuelo Música Este video lo publico Hoy como regalo para mi mamá Betty Domínguez Gracias por ser nuestra mamá Por acompañarnos en cada una De nuestras aventuras, sueños, metas Gracias por ser incondicional Y aquí Un recuerdo más De las experiencias vividas En esta bonita vida Que hemos tenido Gracias a que tú Nos has acompañado Y siempre ha sido ese apoyo Incondicional y fundamental En nuestras vidas Feliz día mami ¡Gracias! 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 ¡Gracias!